año 79 nací en septiembre 24 del 1931 y me decía que nació en qué pueblo en flamenco en flamenco en la playa por la playa más arribita de ese muelle de allí bueno y entonces me dijo que tiene cuantos años 79 cumplí en septiembre 24 bueno en flamenco abierta no nos reunían de tarde en el hogar de la abuela nuestra que la abuela mía por parte del padre es aquella que está bien en los módulos que se llama pelipa serrano de ayala es mi abuela por parte de el padre y allí en el hogar de ella pues nos reuníamos de tarde y habíamos muchos muchachos y nos ponían a jugar hasta que oscurecía con culebra no había luz y uno pues a la corta la oscurecía teníamos que irnos a nuestras casas al esconder y la cebollita y todo eso es un juego que habían antes de la mamá que le mandó la cebollita y escoge ahí y uno pues iba a darle cocotase a esta y esa se la arrancaba de la de la de la fila y se la llevaba